Tengo otro avance noticioso, por cierto que en esta cartelera de Kuala Lumpur van a estar en acción Moruto y Talane frente a Mohamed Wassen. Ellos van a disputar la faja vacante del peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo. En total, tres peleas de campeonato mundial. Lucas Matisse frente a la leyenda, el 8x campeón Manny Pacquiao, Carlos Cañizales defendiendo frente al chino Bin Lu y este combate entre Talane y Wassen por la faja vacante del peso mosca a las 112 libras de la Federación Internacional de Boxeo.